A continuación quiero compartir con todos ustedes una pieza que me recuerda mucho a José Luis. Es una de estas obras de Agustín Barrios Manguelé, de estas grandes obras, memorables, que le han dado tantas vueltas, tantas veces la vuelta al mundo. Y que me lo recuerda porque hubo una época en la que estuvimos hablando mucho sobre el trémolo, pero José Luis justo estaba tocando esta pieza y hablábamos mucho de cómo emparejar la técnica del trémolo, etc. Y él era muy obsesivo estudiando esta pieza. Así que es una pieza que siempre me lo trae el recuerdo. Quiero compartir con ustedes de Agustín Barrios Manguelé, el último trémolo. Agustín Barrios Manguelé 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz